Como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana he tenido reuniones con vecinos del barrio Flor de la Guaquía de 28 de julio quienes están bastante preocupados por las antenas que están instaladas aquí en la zona urbana de telefonía, que es para los celulares. En otros países y los científicos han descubierto que estas antenas producen algunas enfermedades como es la leucemia, como es el Parkinson, como es el Alzheimer, como son los mareos, dolores de cabeza, insomnio, etc. Entonces la gente está preocupada y en los medios de prensa nacionales, en los periódicos nacionales se ha estado publicando sobre este tema en los últimos días. Hay diferentes países del mundo que ya han ordenado y lo han legalizado de que estas antenas tienen que salir de las zonas urbanas y pasar a las zonas rurales, lejos de la ciudad, para evitar que los vecinos, los ciudadanos, se vean complicados con alguna enfermedad, que ataca sobre todo a los niños y ancianos. Entonces con los vecinos, ellos han acordado, como nos acordamos en la reunión que tuvimos, se está corriendo un memorial, que estamos solicitando al alcalde y al consejo provincial de que actúe, asuma una función de gestión, porque los permisos los da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no los da la municipalidad. Ante ellos se habría que gestionar, bueno, y los mejores para poder gestionar, pues somos la autoridad municipal, que es la principal autoridad de la provincia, para que tenga más peso este pedido de los ciudadanos. ¿Cuántas antenas ubicadas en estas zonas? Bueno, son varias, y hace tres o cuatro días acaban de instalar una acá al frente, tengo entendido que es de Nextel. O sea, estamos buscando que se retiren y encima están colocando más. ¿Y el centro? Mire, a media cuadra de la plaza de armas. Entonces son temas que nos preocupan. Entonces, los ciudadanos preocupados por eso, bueno, y nosotros también como autoridades tenemos que preocuparnos sobre ese tema. No es fácil, indudablemente, porque es luchar contra empresas multinacionales, transnacionales de mucho poder económico, claro, telefónica, Lextel, etc. Pero de todas maneras, alguien tiene que dar el primer paso y hay que hacerlo. ¿Y la población está sensibilizada? Sí, sí, ya están ya firmando, ya en estos dos días creo que ya hay más de 100 firmas. Bueno, vamos a hacer las firmas hasta este fin de semana. Para el día lunes ya están ingresando, por mes de parte de la municipalidad, este memorial de los vecinos del centro de Guaral. Para autorizar a los vecinos que están alquilando y que ganan un monto de dinero, tienen que entender que ellos también son perjudicados. Porque imaginemos si afecta a toda una población de varias cuadras, imaginemos a los que viven cerca a las antenas. Imaginemos a los que viven en el radio más cercano a donde están instaladas estas antenas. Ellos son más perjudicados que cualquiera. Entonces ellos también tienen que entender ese tema. ¿El área de salud también tendría que estar? Por supuesto, habrá que hablar con algunos ingenieros encargados de conocerse. Pero por lo menos vamos a iniciar esto. Ya tenemos a través de los medios de difusión como Internet, los medios de prensa nacionales, ya tenemos toda la información respectiva que se va a juntar al memorial. Permítame invitar a todos los pobladores de Guaral a que puedan firmar este memorial que nos va a servir a todos, indudablemente. Gracias por ver el video.